¿Qué pasó, jefe? Este es un operativo, señor. ¿Operativo? Sí, así es. ¿Y de qué es el tránsito operativo? ¿Qué es el día de hoy? El día de hoy, los documentos se enreglan. Permítame, por favor. Sí, dígame. Ya, sube la tarjeta. ¿Usted está ahí, señor? No, eso no le corresponde a usted, jefe. Eso es administrativo. Eso debe pedir la municipalidad, no a usted. Usted tiene que hacer respetar el reglamento de tránsito. Más no las ordenanzas municipales, sino de competencia nacional, señor. Señor, espera un ratito, por favor. ¿No tiene ese tarjet? No tiene ese tarjet. Vamos a dirigirlo al depósito municipal. A la policía, ha entregado los documentos. Señor, un ratito. ¿Quién es usted, jefe? ¿Por qué usted me entrega mis documentos a este señor? Si se supone que yo le he entregado a usted documentos que le refieren a usted, no al señor. Señor, si el señor quiere pedirle que se acerque y me pida el setare, pero esos documentos yo no he entregado a usted. Usted se hace responsable de mis documentos, señor. Usted tiene que identificarse como oficial y no hacerse loco e irse sencillamente y emplear los papeles a cualquiera. ¿Qué pasa? Ese es un abuso. Ahí está mi maravillote, señor. No, si también, señor. Pero le va a poner usted no puede hacer eso. Si usted no cuenta con su permiso, voy a dirigirlo al... Yo voy a mostrarle mi permiso, pero devuélvanme los documentos que corresponden que le he entregado al señor. Eso me parece que usted no cuenta con su setare, señor. A ver, señor, usted que me... Oye, policía. Esto está mal. Aquí vamos a aclarar las cosas, señor. Usted como policía, den usted para acá porque usted tiene que hacer constatar lo que este señor inspector me está solicitando. ¿Qué pide? Díganle, díganle al oficial que me está solicitando el permiso para hacer servicio en cáncer y subiendo. Exacto. ¿Qué más hay? Hay transitorio especial, ¿cierto? Transitorio especial. Mire, señor, ¿sabe qué dice la ley? El decreto supremo 017, que nosotros, para hacer servicio público, solo solicitamos un solo permiso. Y el señor le está pidiendo tres permisos. No es posible. Usted mismo está viendo, señor, que fiera intervención. El inspector se está colocando delante de mi vehículo. Esta es una máquina que puede sufrir un desperfecto y lo puede atropellar. Y por una falta no voy a llevar a un delito atropellando a una persona. Ese no es el procedimiento. Ese no es principio de autoridad, señor. Y este señor se equivoca pidiéndome tres permisos. O sea, ¿qué pasa acá? Yo no tengo la culpa de que la ambigüedad de la ley que los señores de la municipalidad hayan transgredido la norma. Usted lo que tiene que hacer es hacer respetar la norma nacional. Y ahora el señor viene y me dice que me va a llevar al depósito. ¿Usted qué cree? No, no es cosa. Las cosas no son manejadas. Usted tiene que constatar que yo lo que voy a proceder es a denunciar a este señor. Discúlpeme que le quite, pero lo voy a denunciar a este señor. Porque sencillamente, ¿cómo el señor puede hacer un acto de fiscalización? No tiene un talonario de papeletas de infracción. O sea, ¿qué? ¿Me va a llevar al depósito sin colocarme una papeleta? ¿Eso procede, señor? Es el procedimiento, le pregunta a usted. ¿Usted sabe perfectamente que no? Usted coloca las infracciones en el lugar donde se interviene. Y no así, como el señor está procediendo de esa manera, señor. Eso no es correcto. Por otro lado, el señor no tiene los vivos que tiene usted, señor, para ponerse delante de mi vehículo. O sea, ¿qué está pasando acá? Los señores atropellan las normas, atropellan los reglamentos, y encima yo voy a ser perjudicado y llevado irregularmente a un depósito. No, señor, eso no es el procedimiento. Entonces, el señor no tiene nada de vivos, no tiene las papeletas de infracciones. ¿Qué fiscalización? Ahora el señor tiene la obligación de brindar mi información. Le pregunto al señor, ¿qué ordenanza municipal fundamenta lo que usted me dice? El pedido del CETAR, Autonomización Provisional y Campeza Especial. Son tres ordenanzas. Fíjame cuáles son. Tiene que... Si ahorita no tiene... No, el número de los ordenanzas, señor. Le estoy pidiendo información. ¿La tiene o no la tiene? No la tiene. A mí se lo va a hacer operativo. Entonces, señor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se envía gente en PISA, gente que no conoce siquiera qué es el acto de fiscalización y cuál es su procedimiento, y los señores vienen a infreccionar a un ciudadano común y corriente que paga sus impuestos. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿De este lado de la ley o del otro lado de la ley? ¿O hay que salirnos de la ley? ¿Qué vamos a hacer así? Usted como policía, dígame, ¿cómo vamos a respetar esto? Usted mismo está viendo que esto es un acto irreal, irracional. Entienda usted... Entienda usted... A usted le exijo que respete la norma. No, usted no va a llevar nada a ningún lado. Así que vamos a proceder a ir a la comisaría, a sentar la denuncia contra ese ya. Ya le agradezco. Hago usted constancia de que este señor no se puede parar de darse un vehículo. No puede una falta que yo pueda cometer llevar a un delito. Entonces, ¿está bien? Entonces, ¿está bien? Entonces, vamos a denunciarlo a este señor por exposición de la vida en peligro. Yo puedo, de repente, irracionalmente, no enganchar bien mi carro, se rueda, lo atropello, lo mato... ¿Y qué va a pasar? ¿Quién va a ser responsable? ¿Usted? ¿Él? Así es, señor. Muchas gracias. Vamos, señor, a hacer la denuncia. Ya, pa' vamos. No, señor, no voy al depósito. Voy a denunciarlo a usted. Yo lo sentigo, lo voy a denunciarlo, señor. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer?